Examen teórico CDL. Clase A. Florida. Conocimientos generales 1. 1. Si se aproxima un vehículo con un conductor distraído, usted debe pasar rápidamente el vehículo. Mantener una distancia segura. Acercarse al vehículo. Mantener una distancia segura. Si ve a un conductor distraído, dele suficiente espacio y mantenga una distancia de seguimiento segura. 2. Una válvula de retención unidireccional. Drena el agua y el aceite del compresor de los tanques de aire. Evita que el aire escape si el compresor de aire tiene una fuga. Activa los frenos de emergencia cuando hay una fuga. Mantiene los frenos de resorte en posición hasta que se usan. Evita que el aire escape si el compresor de aire tiene una fuga. Se requiere una válvula de retención unidireccional entre un compresor de aire y el primer depósito principal. Esta válvula evita que el aire escape del sistema si el compresor de aire desarrolla una fuga. 3. Cuando toma un examen de conducir y se le pida dar una vuelta, usted debe. Solo usar la luz direccional si otros vehículos están presentes. Revisar el tráfico solo a su derecha. Revisar el tráfico en todas las direcciones. Revisar el tráfico en todas las direcciones. Cuando se le pida que haga un giro durante la prueba de conducción en carretera, debe verificar el tráfico en todas las direcciones y usar su señal de giro. 4. Si los frenos fallan mientras va cuesta abajo y no hay rampa de escape, ¿qué debe hacer usted? Seguir bombeando los frenos. Apagar el vehículo. Conducir hacia un campo abierto. Conducir hacia un campo abierto. Si los frenos fallan al ir cuesta abajo, tu primera opción para detener el vehículo debería ser una rampa de escape. Si no hay una rampa disponible, los lugares alternativos para detener el vehículo pueden incluir campos abiertos o caminos laterales que se aplanan o suben cuesta arriba. 5. Cuando conduce un vehículo con frenos ABS, usted debe bombear los frenos varias veces antes de presionar el pedal de freno hacia abajo. Frenar como normalmente lo haría. Presione el freno tan fuerte como pueda para cada vez que baje la velocidad o se detenga. Frenar como normalmente lo haría. Cuando conduzca un vehículo con un sistema de frenos antibloqueo, ABS, debe frenar de la misma forma que lo hace habitualmente. 6. Es ilegal operar un vehículo motorizado comercial con un contenido de alcohol en la sangre de por ciento o más. 0.01. 0.04. 0.08. 0.04. Es ilegal operar un CMV con una concentración de alcohol en sangre de 0.04 por ciento o más. 7. ¿Por qué los camiones de helado pueden representar un peligro para otros conductores? Los camiones de helado tienen que mantenerse fríos. Los niños frecuentemente corren hacia un camión de helado sin ver. Los camiones de helado pueden dejar un rastro de agua. Los niños frecuentemente corren hacia un camión de helado sin ver. Los camiones de helados pueden representar un peligro porque atraen a niños que pueden no notar o prestar atención a otros vehículos. 8. Sobrecargar un vehículo con una carga. Usualmente no tiene ningún efecto en el vehículo. Puede impactar la dirección y el control del freno. Puede impactar el sistema eléctrico. Puede impactar la dirección y el control del freno. La sobrecarga de un vehículo puede tener efectos negativos en la dirección, el frenado y el control de la velocidad. 9. Entre más alcohol tenga en el cuerpo. El hígado lo digiere más rápido. El alcohol tiene menos efecto en el individuo. Más tiempo tomará en desechar el alcohol del cuerpo. Más tiempo tomará en desechar el alcohol del cuerpo. El cuerpo elimina el alcohol a una taza fija. Mientras más alcohol consuma, más tiempo le tomará deshacerse de él. 10. ¿Cuál es la edad mínima para obtener un endoso para materiales peligrosos? 15. 18. 21. 21. Debe tener al menos 21 años para obtener un endoso de materiales peligrosos. 11. Un conductor debe siempre. Permanecer en su carril. Tener un plan de emergencia. Permanecer en el carril izquierdo. Ir más rápido que el límite de velocidad. Tener un plan de emergencia. Mientras conduce, debe explorar continuamente la ruta en busca de riesgos y formar planes para lo que haría si los riesgos se convierten en emergencias. 12. Cuando transporta una carga, la carga debe ser inspeccionada. Solo antes de comenzar a conducir. Solo después de conducir. Después de cada descanso que tome. Después de cada descanso que tome. La carga debe ser inspeccionada dentro de las primeras 50 millas después de comenzar un viaje. Después de 3 horas o 150 millas de manejo. Y después de cada descanso que tome durante la conducción. 13. Si alguien lo sigue demasiado cerca, usted debe. Tratar de conducir más rápido. Incrementar la cantidad de espacio entre usted y el vehículo frente a usted. Hacer cambios repentinos, como detenerse rápidamente. Incrementar la cantidad de espacio entre usted y el vehículo frente a usted. 14. Debería permitir más distancia de seguimiento por delante de su vehículo si lo están haciendo cola. Esto reduce la necesidad de realizar cambios repentinos en la velocidad o la dirección, y hace que sea más fácil para el tailgater pasarlo. 14. ¿Por cuál vehículo no está exento el conductor de tener una licencia de conducir comercial? Vehículos militares. Autobús escolar. Vehículos de emergencia. Autobús escolar. Sujeto a ciertas condiciones, no se requiere una CDL para operar vehículos militares, vehículos de emergencia autorizados, equipos agrícolas o vehículos recreativos. Tampoco es necesario para operar un camión recto que solo contenga su propiedad personal que usted no está vendiendo. 15. Si los frenos ABS están funcionando de manera incorrecta. El vehículo no tendrá frenos. Usted aún puede frenar el vehículo. El vehículo seguramente irá más rápido. Usted aún puede frenar el vehículo. Un sistema de frenos antibloqueo, ABS, interviene para reducir la presión del freno si existe riesgo de bloqueo de la rueda. Si el ABS no funciona, las funciones básicas de frenado no se ven afectadas, por lo que debe continuar conduciendo y frenar de la manera normal. 16. Para evitar un accidente. Usted siempre debe detenerse. ¿Virar puede ser mejor que detenerse? Nunca debe virar. ¿Virar puede ser mejor que detenerse? Alejarse del camino de un peligro a veces es más seguro que intentar detenerse. Por lo general, puedes alejarte de algo más rápido de lo que puedes parar. 17. Si después de arrancar el motor, la luz de los frenos ABS queda encendida. Los frenos ABS están funcionando correctamente. Los frenos ABS no están trabajando correctamente. Los frenos ABS no están comprometidos. Los frenos ABS no están trabajando correctamente. La luz indicadora del sistema antibloqueo de frenos, ABS, debe encenderse después de arrancar el motor y luego apagarse. Si la luz permanece encendida, el ABS no funciona correctamente. 18. Cuando la temperatura baja. Los puentes usualmente se congelan después que otras partes del camino. Los puentes usualmente se congelan antes que otras partes del camino. Los puentes se congelarán al mismo tiempo que otras partes del camino. Los puentes usualmente se congelan antes que otras partes del camino. Los puentes generalmente se congelarán antes que otras superficies de carreteras. 19. En superficies planas. Las cuñas para los neumáticos pueden usarse para prevenir que el vehículo se mueva No deben usarse las cuñas para los neumáticos Las cuñas para los neumáticos deben usarse solo en el neumático delantero del lado del conductor Las cuñas para los neumáticos pueden usarse para prevenir que el vehículo se mueva Cuando está estacionando en una superficie nivelada y no puede usar el freno de estacionamiento Se pueden usar calzos para evitar que el vehículo se mueva 20. Si un límite de velocidad es señalado Usted nunca debe exceder de esa velocidad Usted puede exceder esa velocidad cuando rebasa a un vehículo Usted puede exceder esa velocidad si conduce en un área rural Usted nunca debe exceder de esa velocidad Nunca debe conducir más rápido que un límite de velocidad publicado 21. Si hay un incendio y no está seguro de cómo extinguirlo Debe usar un extintor Debe tratar de apagarlo con agua Debe esperar por los bomberos Debe esperar por los bomberos Si no está seguro de qué método usar para apagar un incendio Debe esperar a que lleguen los bomberos y dejar que lo manejen Esto es especialmente cierto en un incendio de materiales peligrosos 22. Si toma el examen de conducir y la ruta no incluye un cruce de vías de ferrocarril Usted No tendrá que hacer nada relacionado con un cruce Podría tener que explicar cómo cruzar unas vías Tendrá que tomar el examen nuevamente con una ruta que incluya cruce de vías de ferrocarril Podría tener que explicar cómo cruzar unas vías Al realizar la prueba de manejo en carretera Si la ruta no incluye un cruce de ferrocarril Se le puede pedir que explique y demuestre los procedimientos adecuados de cruce de ferrocarril Al examinador en una ubicación simulada 23. Bajo la ley de Florida de moverse a un lado Si un oficial se encuentra detenido a un lado de una autopista con múltiples carriles Los conductores deben Desocupar el carril más cercano al vehículo de emergencia Conducir en el acotamiento Conducir en el césped Desocupar el carril más cercano al vehículo de emergencia En una carretera de varios carriles Al acercarse a un vehículo parado de emergencia Saneamiento o servicio público O una grúa parada Debe abandonar el carril más cercano Si no puede hacerlo de manera segura Debe disminuir la velocidad hasta al menos 20 millas por horas Por debajo del límite de velocidad publicado 24. Si es confrontado por un conductor agresivo Usted debe Hacer contacto visual para entenderlo mejor Ignorar los gestos Permanecer en el camino del conductor agresivo Ignorar los gestos Si se enfrenta a un conductor agresivo Lo más importante es apartarse de su camino si puede No hagas contacto visual Lo que podría provocarlos Y no permitas que te provoquen con gestos o de otra manera 25. Si hay un incendio en la carga en una camioneta o camión con carga La puerta debe abrirse La puerta debe mantenerse cerrada Una gran sábana debe ponerse sobre el vehículo para apagar el incendio La puerta debe mantenerse cerrada En caso de incendio de una carga Las puertas deben mantenerse cerradas Especialmente si la carga incluye materiales peligrosos Abrir las puertas aumentaría el suministro de oxígeno del fuego y podría provocar un incendio 26. Durante el examen de conducir Cuando se aproxima un cruce de vías de ferrocarril Usted debe Rebasar a otro vehículo en las vías Y el otro vehículo va demasiado lento Cambiar carriles mientras se encuentra en el cruce No cambiar la marcha mientras el vehículo se encuentra en el cruce Durante la prueba de manejo en carretera No debe detenerse, cambiar de marcha, pasar otro vehículo o cambiar de carril Mientras alguna parte de su vehículo se encuentra en un cruce de ferrocarril 27. Cuando los conductores dan una vuelta a ellos usualmente Ven en la dirección de la vuelta Ven en la dirección opuesta de la vuelta Ven detrás del vehículo Ven en la dirección de la vuelta Los conductores generalmente miran en la dirección en que van a girar Si un conductor no puede señalar Sus movimientos corporales aún pueden dar una pista de que están planeando cambiar 28. Algunos sistemas de frenos de aire colocan alcohol en el sistema para Hacer que los frenos funcionen sin chillar Prevenir que se forme hielo en el sistema de frenos Lubricar las partes Prevenir que se forme hielo en el sistema de frenos Algunos sistemas de frenos de aire incluyen un evaporador que introduce alcohol en el sistema Para ayudar a prevenir la formación de hielo 29. ¿Qué se remueve cuando drena un tanque de aire? Agua y aceite Amoniaco Madera Cloro Agua y aceite En un sistema de frenos de aire Los tanques de almacenamiento de aire están equipados con desagües para permitir que se elimine el agua y el aceite del compresor 30. Si a usted se le descalifica para conducir Su empleador se enterará por el estado 31. Si está equipado con una válvula manual, la válvula manual puede ser usada para Agregar combustible Evitar que el camión retroceda cuando conduce después de una parada Revisar el aceite Subir la carga Evitar que el camión retroceda cuando conduce después de una parada En un tractor remolque equipado con uno, la válvula de mano del freno del remolque se puede utilizar para evitar que el vehículo retroceda 32. Cuando sube la carga, el peso debe colocarse Tan alto como pueda Tan bajo como pueda Tan atrás como pueda Tan bajo como pueda Un vehículo es vulnerable a vuelcos y su centro de gravedad es demasiado alto, por lo que debe distribuir el peso de la carga para que sea lo más bajo posible 33. Tener una cantidad detectable de alcohol, por debajo 0.04% mientras conduce un vehículo motorizado comercial Resultará en que el conductor se ha puesto fuera de servicio por 2 horas Resultará en que el conductor se ha puesto fuera de servicio por 6 horas Resultará en que el conductor se ha puesto fuera de servicio por 24 horas Si se determina que tiene alcohol detectable en su sistema, pero aún está por debajo del límite legal de 0.04%, se lo pondrá fuera de servicio por 24 horas 34. ¿Qué número pueden marcar los conductores en su teléfono para obtener información para el viajero? 35. Se puede obtener información en tiempo real sobre el tráfico y las condiciones de las carreteras llamando al 511 35. Buscar el teléfono de manera insegura es Aceptable si no hay nadie en el lado del pasajero Aceptable si usted planea usar el dispositivo de manos libres Inaceptable aún si usted planea usar el dispositivo de manos libres Inaceptable aún si usted planea usar el dispositivo de manos libres Es peligroso y no cumple con el alcance inseguro de un teléfono móvil, incluso si planea usar la función de manos libres 36. Cuando toma el examen de conducir en carretera Usted no tiene que tomar el examen con el tipo de vehículo por el que desea obtener la licencia Usted tiene que tomar el examen con el tipo de vehículo por el que desea obtener la licencia No es importante el tipo de vehículo que usted use para el examen Usted tiene que tomar el examen con el tipo de vehículo por el que desea obtener la licencia Las pruebas de habilidades de CDL, incluida la prueba en el camino, deben tomarse en el vehículo del tipo para el que desea obtener la licencia. 37. Cuando conduce, el espacio es no aconsejable entre vehículos. Un colchón de seguridad, dando tiempo si algo sucede. Solo aconsejable en el lado del pasajero del vehículo. Un colchón de seguridad, dando tiempo si algo sucede. Para una conducción segura, es esencial que permita un espacio de amortiguación en todos los lados de su vehículo. Esto ayuda a garantizar que tendrá tiempo para tomar las medidas adecuadas si surge un problema. 38. Después de dos condenas de cualquier ley estatal por llevar en sus manos y usar el teléfono móvil. Usted necesitará cancelar su servicio de teléfono móvil. Se descalificará su licencia de conducir comercial. Se le requerirá que conduzca 10 millas por hora por debajo del límite de velocidad señalado. Se descalificará su licencia de conducir comercial. Si se lo declara culpable de dos o más violaciones de cualquier ley estatal relacionada con el uso del teléfono móvil, su licencia de conducir comercial será descalificada. 39. Una forma de prevenir hidroplanear es asegurarse que los neumáticos tengan buena profundidad en las estrías. Desinflar los neumáticos. Conducir más rápido de lo usual. Asegurarse que los neumáticos tengan buena profundidad en las estrías. El riesgo de deslizamiento en agua aumenta si la presión de los neumáticos es demasiado baja o si la banda de rodadura está gastada. Si comienza a hidroplanear, suelte el acelerador y presione el embrague para reducir la velocidad. 40. Cuando conduce y una señal indica la altura de una entrada, como cuando pasa debajo de un puente. Siempre asuma que la altura señalada es correcta. No asuma que la altura señalada es correcta. Pida a un amigo que mida la altura. No asuma que la altura señalada es correcta. No suponga que las distancias de altura publicadas son precisas. Si el camino fue repavimentado ya que el letrero fue publicado, o si hay nieve acumulada en el suelo, la altura real puede ser diferente a la indicada. 41. ¿Cuántas horas diarias de sueño necesita un adulto para mantenerse alerta? De 6 a 7. De 7 a 8. De 8 a 9. De 4 a 5. De 8 a 9. Descansar adecuadamente es esencial para conducir un CMV de forma segura. Para mantener el estado de alerta, la mayoría de las personas necesitan descansar entre 8 y 9 horas de sueño por noche. 42. Usted puede tener más de una licencia si una es para propósitos de negocios. Puede tener más de una licencia si estas fueron expedidas por diferentes estados. No puede tener más de una licencia. Una persona no puede tener más de una CDL. Los estados comparten información a través de una base de datos informática para ayudar a garantizar que ninguna persona tenga más de una licencia a la vez. 43. ¿De qué color es la luz que indica que los frenos de estacionamiento no están funcionando? Verde. Azul. Amarilla. Amarilla. En vehículos con sistemas de frenos antibloqueo, ABS, las luces de mal funcionamiento que le avisan si el ABS no está funcionando son amarillas. 44. Si se aproxima un cruce de vías de ferrocarril y un tren se aproxima, usted debe tratar de cruzar las vías rápidamente. Retroceder. Pare y espere que el tren pase. Pare y espere que el tren pase. Nunca intente batir un tren a un cruce. Es muy difícil juzgar con precisión la velocidad de un tren que se aproxima. En cambio, detén una espera para que pase. 45. Colgar carne como carga es usualmente muy estable, fácil de manejar, inestable, inestable. Una carga de carne colgante puede ser muy inestable, tanto porque la carne se balancea en tránsito como porque su centro de gravedad es alto. 46. Los neumáticos con reparaciones de soldadura son. Seguras si las reparaciones fueron hechas por un profesional. Seguras si las reparaciones parecen sólidas. No seguras. No seguras. Las ruedas o llantas que han tenido reparaciones de soldadura no son seguras. 47. Ser condenado por dos violaciones de tráfico serias en un período de tres años resultará en la pérdida de la licencia de conducir comercial por una semana. La pérdida de la licencia de conducir comercial por 60 días. La pérdida de la licencia de conducir comercial por cinco años. La pérdida de la licencia de conducir comercial por 60 días. Si, durante un período de tres años, usted comete dos infracciones de tráfico clasificadas como «graves», perderá su licencia de conducir comercial durante al menos 60 días. 48. Buscar peligros adelante de usted. Le permite planear formas de evitar el peligro. No es aconsejable ya que lo distrae de conducir. Sólo debe hacerse en tráfico pesado. Le permite planear formas de evitar el peligro. Siempre debe buscar peligros en el camino para poder planificar de antemano cómo evitar un peligro potencial. 49. Comer mientras conduce es. Una buena forma de ahorrar tiempo. Peligroso porque es una distracción. Aceptable si es comida que es fácil de comer. Peligroso porque es una distracción. Fumar, comer o beber mientras conduce distrae y debe evitarse. 50. Un conductor perderá su licencia de conducir comercial por al menos un año por la primera ofensa de. Dejar la escena de un accidente que involucra un vehículo motorizado comercial. Estacionarse inapropiadamente. Cambiar de carril inapropiadamente. Dejar la escena de un accidente que involucra un vehículo motorizado comercial. Perderá su licencia de conducir comercial por al menos un año por la primera ofensa de abandonar la escena de un accidente que involucra un CMV. Para practicar los conocimientos de este video. A continuación verás un tutorial de cómo debes hacerlo. Presiona en más para ver la descripción del video. Luego presione el link. Asegúrate que esté seleccionado el estado de Florida. El ícono del camión. Y que estés en la clase A. Una vez ahí verás los exámenes y elegirás el que quieres realizar. Responda las preguntas de la sección. Y califíquela al final. Una vez respondida y calificada la sección le dará los resultados. Si en la respuesta sale solo en verde está respondida correctamente. Pero si sale una respuesta roja y una verde indica que has respondido incorrectamente. Después de revisar los resultados. En la parte inferior puedes ir a la siguiente sección. Cuando estés en la siguiente sección. En la parte superior de la sección verás un rectángulo con las 50 preguntas. Ahí estarán marcadas las preguntas que respondiste correctamente en gris. Y en las que te equivocaste estarán marcadas en rojo. A continuación del rectángulo. La página brinda la contabilidad de tu examen. Aprobar. Es la cantidad de preguntas que te faltan por responder. Seguido de la cantidad respondidas correctamente en gris. Y las incorrectas en rojo. Por último no cambies este botón a español. Porque la página cambia a inglés. Manténlo en inglés para que puedas realizar tu examen en español. Si estudiaste para tu examen con este video. Deja en la caja de comentarios tu experiencia de cómo te fue. Y si estás pensando en obtener la licencia CDL. Aquí te brindo una gran herramienta para que te motives y comiences ya. Ah, no olvides apoyar este canal suscribiéndote. Dejando tu like y compartiendo todos los interesantes videos que se encuentran en él. Dejando tu like y compartiendo todos los interesantes.